Estos son los momentos que respiras y dices me voy a guardar el taco de hasta los de correr a veces lo he dicho, ya lo he visto a veces bueno, ahora me preguntaba, digo ¿cómo he podido yo llegar hasta aquí? ¿cómo he podido yo llegar hasta estar delante de la cámara? yo que era una persona normal dentro de lo loco, ¿no? que era una persona normal ¿cómo he podido llegar a estar delante de la cámara? sin rollos, o sea, sin miedos lo que hay es lo que hay y ya está, es verdad, al final no va a engañar a nadie a veces la gente me pone algún comentario tal y digo, la gente se acuerda mejor de las cosas mías que yo porque claro, para ellos, a lo mejor han visto un vídeo y se acuerdan yo, muchas veces se me olvida ¿qué hace Michi? deja la araña una araña pequeña va por ahí por la pared y el Michi va a verla déjala bueno, pues venga, vamos al tema quería hacer un vídeo un poco mixto sacándolo de la bici, ahora lo explico bueno, el recuento de daños voy a beber agua porque me aguanto de beber una fuente que tengo cerca de casa y digo, no, que no saco las medias no que no saque las medias al final no tenía una media hoy porque era una distancia un poco nueva tampoco tenía una media a que sacar en particular pero al final todo afecta porque aunque hagas autopause entre que tú te paras todo el mundo puede pensar hostia, una autopause en realidad ah, con autopause has sacado en realidad hubiera sido más lento, ojo, ojo la autopause, si tú te paras un minuto a mirar, vamos a poner la autopause hasta que se da cuenta de que te has parado son unos segundos y luego, luego es verdad que corta corta y eso no te lo cuenta y luego cuando te mueves que ya empiezas a correr de nuevo también tarda muy poco, 2 o 3 segundos tarda más en pararse que en encenderse es decir, cuando te vuelves a mover enseguida te va a intentar 2 o 3 segundos pero cuando te paras sí que tarda 6, 7, 8, 10 segundos en darse cuenta de que te has parado y luego a veces, claro tienes que buscar un sitio un poco aparte del camino claro, en ese trozo tú no vas corriendo a 12 por hora vas a Santandico buscando el rincón ¿me entiendes? o lo que sea para no estar en medio y entonces sí que es verdad que la autopausa aunque pueda parecer que sí que roba digamos sí roba pero por otro lado en realidad la media sale mejor si no haces la autopausa o sea, si no te pararás que tengas autopausa de vez en cuando te roba tú vas a 10 por hora te pagas tal y cual y a lo mejor amaneces cuando has terminado o un minuto o dos perdido a 10 por hora amaneces a 9,9 por hora según como te arrastra un poquito a veces bueno, vamos con el tema voy a pegar un trago por último, no sé tenía agua fresca pero no Coca-Cola fresca así que le he metido hielo y ya está primero agua primero agua y luego Coca-Cola vale bueno venga, recuento a ver hoy se han juntado los astros como siempre digo para que tuviera un poco de tiempo de entrenar de hecho he venido a tres y pico de entrenar para que os hagáis una idea voy a salir más tarde y volver más tarde así que 36 km y medio no está mal los he sudado un poco 36 y medio unos 1050 positivos más o menos los he sudado un poquito pero bueno contento porque han ido saliendo he ido bastante regulado en la parte de subida de ida que es más de subida me he encontrado bastante bien razonablemente iba incluso más rápido casi yendo tranquilo razonablemente de sensaciones he ido casi un poquito más rápido que en una sesión de recuperación y la parte de vuelta ya se ha hecho duro son 18 de vuelta y esa parte ya se ha hecho durita vale pero bueno la hemos llevado la hemos llevado más o menos he mirado y estaba rodando con una bajada suave estaba rodando entre 5 el kilómetro un poquito más rápido 5 el kilómetro más o menos 12 por hora 12 y algo vale las partes un poco inclinadas para abajo porque ya iba un poco penalizado vale y ya está bueno pues nada contento hemos sacado lo que hemos podido hoy lunes hoy lunes primer día de la semana hemos sacado lo que hemos podido por si mañana o otro día no se puede sacar vale venga vamos con el tema otra cosa sin sins la tenemos ya lista la tenemos lo pondré en el título la tenemos ya muy cerquita muy cerquita si no me equivoco 27 de octubre pero tengo que mirar porque de hecho me guío más de un corredor que también la hace que la tiene para el 27 de octubre me dice y tengo que volver a mirar yo la mía que es el mismo día pero tengo que volver a mirarla hay de 24 de 50 no sé si de alguna medida más pero bueno yo tengo la de 50 y bueno a ver estamos dándole toda la caña que podemos razonablemente no tenemos velocidad en bajada pero sí que estamos metiéndole carga de kilómetro y de nivel para que al final manejar los 50 kilómetros y creo que son 1800 no me acuerdo son 1800 o 2500 no me acuerdo ahora cuántos son los positivos ¿vale? no es exagerado los positivos pero son 50 kilómetros que hombre pican ¿no? y bueno es en Breda hay que bueno hay que subir al turó el año pasado estuvo súper guapa porque hubo nieve arriba sensaciones que dices ¿cómo en esta época? pues nieve un nevazo arriba increíble auténtica auténtica de verdad una carrera que fue bestial ¿no? así que por un lado quieres que no haya nieve que no tal pero por otro lado es lo que las hace auténticas ¿no? te entretiene y tal pero es lo que hace auténtica una carrera ¿no? que tengas las cimas nevadas guapo luego abajo no pero y bueno es una carrera que se puede correr bastante una vez que ya estás en la parte más de abajo se puede correr bastante tiene unos como unas pistas buenas y un senderito pero también buena pista está bastante bien pasa por el Castillo de Monsorío y Castillo de Monsorío ahí en por la zona de Riels ¿vale? Riels y Viabrea toda esa zona y y la verdad que bueno está está bastante bien una carrera a mi como se dice está hecha como dice el Toni una carrera que está hecha a mi medida un saludazo a mi medida bueno pues vamos a ver si para cuando llegue la carrera estamos bien estamos no óptimos pero bueno lo suficientemente decentes para disfrutarla nada de competir porque competir ya ves competir a mierda que vamos a competir pero disfrutarla y poder correrla entera andar algunos tramos que no se podrá correr pero en fin las subidas se podrán muchas pero bueno a ver si la puedo disfrutar y que la sensación sea buena ¿no? bueno pues nada eso dicho estamos entrenando para eso a ver si esta semana ya puedo meter más de 150 semanales que es un poco la base ahí buscándola pero si puedo meter más de 150 y las tiradas ya estamos en desde hoy 36 a ver si puedo mantener esta semana ya las tiradas de 35 diarias más o menos buscar una de 50 es que se me complica mucho buscar sacar una de 50 pero bueno a ver si entre muchas de 35 al final más o menos nos da el puntillo tenemos que hacer alguna más larga porque luego hay que manejar 50 pero bueno al principio a ver si retocando buscando algunas de 40 42 45 en alguna ocasión a ver si esa más luego una base de 35 o 30 diarios nos da nos da el nivel suficiente para manejarla bien ¿vale? vale pues eso por un lado juguetito nuevo venga tenemos aquí la Peugeot Ventouch ¿no? ahí se ve por ahí sí ahí se ve vale pues Peugeot Ventouch ¿vale? Made in France ¿eh? Made in France y bueno pues la tenemos montada entera solo queda este tubito que no lo saco ya la empresa en un alambre lo dejaré así para pintarla con esto para que no perder luego poder sacarlo luego lo mismo que cuesta mucho encontrar el punto para volver a sacar el cable del este es el cable del freno trasero y y ya está es una bici de hierro muy antigua con ya sabéis con los cambios aquí de palomilla con el cambio de palomilla aquí hay un invento que se puede hacer unos acoples que venden y entonces le puedes poner el cambio en maneta normal en la maneta de freno normal pero ya hay que meterse a gastarse dinero en eso y como al final esta viene con un grupo de siete viene con siete piñones solo tengo que meterle un un tornei o algo así tornei se llama ¿no? y es como muy básico al final tienes que gastar dinero ochenta euros o algo así que vale las manetas de un si malo tornei ¿verdad que se llama? de siete velocidades y al final meterle ochenta euros que cada una bici vieja que es mejor no meterle nada y realmente si tienes que meter dinero metérselo una bici nueva ya entonces por eso no voy a invertirle nada muy poquito una restauración digamos a lo barato viene con con unos platos bastante tiene un cincuenta y dos y un cuarenta ¿eh? viene potente cincuenta y dos y cuarenta y y pesa muy poco realmente es un cuatrocientos exaje cuatrocientos y luego trae tiene muy decente es del año noventa y uno noventa y dos y esta es con la que la que tenía de rodillo es de mi padre y que me la me la dio como total no la usaba y y viene con exaje quinientos ¿eh? que si tú lo ves estéticamente parece un ultegra ¿sabes? pero bueno pesa un poco más no he pesado el ultegra pero pesará un poquito más que este o sea este pesará un poquito más que el ultegra pero está bastante decente este pesa un poquito más que el mío de la trek el de la trek de 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 montaña pesa un poquito menos que este ¿vale? yo a ojo ahora no he pesado pero pesa un poquito menos el otro es un x0 el serrán x0 que en su momento era la élite de serrán en su momento y ahora está el xx1 sería un poco equivalente entonces bueno claro pesa muy poquito porque tiene hasta piezas de titanio y este seguramente pues son piezas de aluminio no titanio no porque por lo que pesa no es titanio desde luego pero alguna a lo mejor hasta de hierro pero bueno esta sí que será hierro en fin que bueno está bien va muy fino muy fino yo cuando lo he usado para rodillo va súper fino cambia perfecto una bici fina 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 súper bien la rueda súper equilibrada unas Mavic buenas de su época pero pero bien unas Mavic de su época de su época antiguas pero pero matonas tengo que cambiar las cubiertas porque las cubiertas del rodillo pues está como veis toda brillosa esto ya no agarraría o sea estaría agritada tengo que cambiarla no vale para salir a la calle te destroza te podría repalar o reventar o algo y de momento lo que he hecho es el primer cambio le he cambiado tenía el grupo un SRAM que tenía los piñones son de un SRAM es de un 9 pero lo he reducido a 8 vamos a ver cómo será el invento es un 9 piñones un 1134 es SRAM el 990 o algo así que va iba con el X0 mío de la Trek pero ahora en la Trek tengo otro grupo que es hasta un 36 pero ahora tengo uno pedido que me vendrá un 40 hasta un 40 trae un 1140 razonablemente medio decente de peso este es más ligero pero bueno y entonces nada lo que he hecho es quitarle el 11 si no me equivoco es un 12 este y el 11 se lo he quitado porque si no no me cabía porque al buje no le cabe más es un buje antiguo y aunque es el sistema de rosca este el sistema Power Glide o algo así o H Glide o algo así de Shimano es el sistema de estrellita ese que es compatible pero claro no me caben los 9 es un buje más cortito y no no caben los 9 entonces le he quitado el 11 lo he dejado el más pequeño que tiene ahora es un 12 que de hecho la bici traía un 1223 1223 me parece o sea super duro 1223 imaginaos para subir las cuestas con un 50 40 de plato y un 1123 imaginaos un 1223 imaginaos para subir las cuestas los puertos entonces lo que estoy haciendo es eso es cambiarle a otra otra casete de 8 piñones con un 34 con un 34 ya en carretera que carretera no hay las subidas que tenemos en montaña no tienes un 25 un 30% de creación entonces irá muy bien ya le metemos el 40 le metemos el 34 de drash y sin miedo vale y como tengo sistema de palomilla que es clac 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 o le puedo anular el clac 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 y la regulo yo justa podré regularlo yo creo que bastante bien y yo creo que le podré hacer el tuning de pasarla de 7 a 8 piñones sin que se entere vale sin que se entere las palomillas yo creo que sí que vamos a poder hacerlo o sea que bueno contento vamos a pintarla vamos a pintar de negro y blanco y a ver que tal y la vamos a usar para subir puertos sobre todo bueno esa va a usar para hacer carretera pero que la idea es eso entrenar lo que es del nivel de cara a la ultra bike del año que viene pues igual que entrenamos con la de montaña pues entrenar también con la de carretera que a veces pues yo que sé para ciertas horas o ciertas cosas pues vamos con la de carretera pues venga lo dejamos aquí creo que ya está ya hemos repasado por todo sin sin que la tenemos ya a la vuelta de la esquina entrenando ya como un loco la bicicletilla vamos a ver si le damos caña y la preparamos pronto dos o tres días a ver si la tenemos lista y ya está otra cosa quiero a ver si creo algún evento en facebook o a ver como lo monto para poder hacer alguna salidita alguna salidita así con toda la gente ¿vale? con toda la gente que quiera venir prefiero la gente gente que sea de la zona de aquí de barcelona que no le pille muy lejos claro pero vas entre semana mi mujer dice si es que entre semana no va a haber nadie y digo ya pero es que yo cuando pueda entre semana porque no pueda no puede ya está no puedo hacer más pero bueno a ver si puedo hacerla yo que sé los miércoles o los viernes o un miércoles o un viernes no sabremos cuándo tengo que hablar también a ver si con algún corredor a ver si alguno se viene y somos varios corredores digamos un poco veteranos dentro de lo que cabe un poco veteranos y podemos pues eso dar consejillos y salir con gente que se inicia ahora en el trail y no es lo mismo que esté yo solo para explicarle a la gente pues que estemos dos o tres que ya llevamos tiempo llevamos años ya corriendo y que pues uno empieza uno va a acompañar a otra persona y le va explicando y yo a otra persona lo que sea y yo creo que está bien entonces a ver si encuentro estoy buscando circuito estoy buscando lugar de quedada estoy buscando hora de quedada día de quedada y a partir de ahí pues ya digo posiblemente se haga un pequeño evento en Facebook o un grupo de WhatsApp o alguna cosita así y a ver si nos puedo juntar algún día y ya digo simplemente eso el que se quiera venir pues quedamos a tal hora ya digo la idea es yo aprovechar que entreno aprovechar que yo paso por ese circuito de paso cuando entrene entonces que haya ahí el que quiera el que quiera que aparezca tal día no hay que estar quedando oye que viene si voy no puedo que tal no 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 tal día tal hora el que quiera que pase y ya está tal día tal hora el que quiera que pase que pueda que venga que no pueda venir el que diga a lo mejor voy a ir y luego no pueda no pasa nada el que esté está y el que no esté no está vale y ya está sin problemas si no es una locura quedar con la gente que si vengo que si no puedo que si no no simplemente a tal hora estamos y una vez que se conozca el circuito que hacemos que va a ser yo creo el mismo pues la idea es buscar un circuitito que tenga técnico para entrenar zona técnica para que la gente que se inicie pueda podamos enseñarle lo poco que se puede enseñar porque zona técnica en realidad lo que tienes que enseñar es dar confianza y que la persona empiece a bajar con cuidado con cuidaditos enseñarle un poco donde colocar los pies pero poco más pero al final es práctica más que yo te pueda explicar pero bueno tenemos eso la idea es un circuito muy guapo de zona técnica cortita pero para que la gente pruebe bajadas técnicas y aprenda todo esto es de cara sobre todo a gente de nivel de que quiera iniciarse vale o que esté digamos que no tenga un nivel super alto porque tenga un nivel super alto pues yo le invito a que venga para enseñar a la gente no para que aprenda de mí para enseñar a la gente para que sea otro profesor para que nos hagamos una idea y ya está y ya digo y luego pues salir esos 10-12 kilómetros suavecitos sin ningún tipo de estrés pues eso explicando por el camino ah pues mira venga ahora tocaría comer venga comer un poquito ahora toca beber venga vamos a repostar vamos a tal hostia pues mira por aquí este ritmo está bien o por aquí habría que andar esta subida mano en rodilla y andarla porque es lo lógico es lo que mejor va cuatro cositas es hacer un circuito en ese circuito ir explicando un poquito y pasar el rato y ya está venga lo dejamos aquí a ver si todo vamos para adelante queda muy bien adiós